No, ahora no voy a decir nada ¡Para, para! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Por qué Ricardo hace ese gesto? Es porque es ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Por qué no va así enfrente de la mano? Porque no va así enfrente de la mano No quiere admitir ¡Ven a ver si está caído por ahí! ¡Lo va a limpiar, lo va a limpiar! ¡No! ¡Saya que asquerosa! ¡Que asquerosa! ¡Wiii! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nunca debía!